Hola a todos, bienvenidos de nuevo a By The Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos al otro lado del libro telefónico a nuestro queridísimo Albert. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas Martí y bienvenidos a By The Deep. Hoy os traemos un programa que os gusta bastante, que es el resumen mensual. Así que, ¿qué te parece Martí si comenzamos? Vale, bueno, antes de nada me gustaría decir un par de cosas. Primero de todo, que ya tenemos en análisis de inversión, pues que subimos dos tipos de contenido más. Vimos un update sobre la valoración de Georgia Capital y lo que vimos en los resultados del tercer trimestre. Y después hicimos la actualización de todas las empresas que hemos ido publicando en analisisdeinversión.com. Pues tenéis ahí para ver todos los resultados que han tenido las empresas y cómo han estado evolucionando desde que las publicamos. Y eso será algo que vamos a hacer ya de manera recurrente. Cada vez que hay algunas, vamos a mirar de hacer alguna cada mes, más cortitas. Y después cada trimestre, pues analizando todas las empresas que tenemos en cartera, pues para que haya un seguimiento más clave, más que nuevas generaciones de ideas que van a seguir estando. Así que esto por una parte. Por la otra, seguramente ya lo habréis notado, Albert no está pudiendo grabar en su casa. Hoy es un sábado, ha sido bastante difícil organizarnos y es un sábado ya por la noche. Así que Albert no ha podido estar en su morada donde suele hablarnos normalmente. Y por mi parte yo estoy un poco acatarrado, con lo cual vamos a intentar que sea lo más ameno posible para vosotros y que se escuche de la mejor manera posible. Pero que si hay algún fallo, perdonadnos. Os pedimos perdón de corazón, pero que sepáis que es para estos motivos. Y si nos alapamos un poco, es por también el peor internet, peor de lo que tenemos ya normalmente. Sí, aquí estoy en la cueva, la baticueva, así que con suerte llega a internet. Me parece que el router va con bobina y manivela, así que espero que la calidad sea buena. Prepara un palo por si se porta mal, le pegas un par de hostias y ya verás cómo rinde mejor. Pues empezamos Albert, si te parece, y nos empiezas comentando. Bueno, primero hablamos sobre los movimientos y después nos hablas de la situación. Porque este trimestre hemos visto bastante movimiento en la cartera. Muy acertadamente y con una gran parte del factor suerte, vendimos prácticamente la mayoría de nuestras exposiciones en Eloy. Vendimos el 100% de la posición en Bytex, el 50% aproximadamente en Valeura y aproximadamente el 50% en International Petroleum Corp. Y con los proceeds de estas ventas, pues reinvertimos el dinero comprando en Franco Nevada, que Albert ya la va a explicar más adelante. Y también compramos en Essential y Claros, además de ampliar en Cineplex, que para variar, que aquí no lo he puesto, así que os pido disculpas. Pero bueno, en el resumen del final del año ya vamos a ver todos los movimientos ahí más detallados. Y en este análisis lo que vamos a ver es explicaros por qué hemos vendido esto y por qué hemos comprado lo otro. Bueno, ese va a ser el objetivo de este vídeo, más que comentar todas las empresas. Por ejemplo, a muchos de vosotros, bueno, no muchos, porque viento, uno de vosotros dijo que deberíamos actualizar GeoGroup. Y sí, tenéis toda la razón, debemos hacerlo. Pero bueno, lo dejamos más para adelante con vuestro permiso. Los usuarios de análisis de inversión ya tienen ahí un breve resumen de lo que vimos en el tercer trimestre, pero sí que me gustaría actualizar un poco la tesis más en detalle. Así que, perdón, ya se va a venir eso. Y sin más dilación, Alberto, te cedo el micrófono y nos hablas sobre la situación en los mercados y en el oil y por qué hemos vendido parte del oil, etcétera, etcétera. Sí, pues la verdad que el petróleo, ya sabéis que es una jugada que llevamos bastante tiempo en tanto la cartera de portfolio de Adi como en nuestra cartera personal. Y ha sido una tesis que ha funcionado de maravilla. O sea, a partir de 2020, cuando el petróleo fue negativo, fue momento de comprar a manos llenas y los rendimientos han sido muy, muy buenos. En la mayoría de las empresas, bueno, en la mayoría, en todas las empresas hemos comprado de oil, pero a partir de este año incluso el petróleo no lo ha hecho mal. Como podéis ver, en la primera parte del año ha oscilado muchísimo entre los 80 dólares y los 70. Ha sido una franja que, bueno, pues para nuestras empresas es bastante bueno. Pensad que esto es el West Texas y si tomamos el brand de referencia, pues vale unos 5 dólares más o menos de prima, ¿no? Entonces, no ha ido nada mal. Tuvimos un valle en el que volvió el sentimiento negativo, justo como el que tenemos ahora mismo, ¿eh? En el cual, pues bajamos de los 70 dólares momentáneamente. Pero, hostia, el verano ha sido un muy buen verano para el oil. Como podéis ver, tuvimos una remontada muy fuerte por los 90 dólares. Pero ya han comenzado a salir algunos datos de que quizá la demanda, que sigue creciendo y vamos hacia máximos históricos de demanda, pues no crece con tanta fuerza como se esperaba. Y la oferta, sobre todo la oferta del Shale, pues ha sorprendido al alza. Entonces, decidimos ir vendiendo posiciones. Vendimos Bytex, vendimos la mitad de Valeura y la mitad de Ipco. Y lo hicimos en los precios bastante decentes o, bueno, mejores de los de ahora después de esta caída, después de que la OPEP anunciase los recortes adicionales que comentamos en los informes semanales aquí en el canal de ByteDip. Entonces, ese ha sido el motivo principal de la venta, porque parece que la demanda ha sorprendido a la baja, aún habiendo crecido y siendo buena. Y la oferta, pues ha sorprendido al alza. Y la OPEP, pues, hace que no tiene la cosa muy bien atada. Pero yo no comparto tanto la negatividad tan bestia que hay en el sector ahora mismo, porque no lo veo tan mal. No son unos precios, no está a 50 la West Texas. Y ojalá, porque así compraría, a 50 sí que compro. Pero la verdad es que el Chile Americano ha sorprendido muy al alza, ¿de acuerdo? Pero pensad, que suba la producción de shale significa más rics. Que haya más perforaciones significa que la tasa de mantenimiento de esa producción, sabiendo que el shale tiene una tasa de crecimiento de los pozos mucho más rápida que el hoy convencional, pues significa que han de perforar más todavía. Si el petróleo no se mantiene a niveles altos, como en los 80, 90 dólares que hemos visto, va a ser muy difícil que esta tasa de reposición de rics se mantenga. Seguramente veamos que los rics bajen y con los precios del petróleo en estos niveles, y si baja todavía más, al final la producción americana tendrá que bajar, ¿de acuerdo? Entonces, no sé hasta qué punto, si no vemos un shock fuerte en la demanda, la baja, vamos a ver precios mucho más bajos del petróleo. De todas formas, hemos decidido cortar la exposición porque teníamos unos precios decentes y por la posibilidad de que tuviésemos estos movimientos a la baja, pero no descartamos volver a... De momento, parece ser que el shale americano va a seguir creciendo y que va a alcanzar un nivel máximo el año que viene, pero esto no es sostenible y a estos precios, ¿de acuerdo? Entonces, la volatilidad del mercado se va a mantener. Entonces, somos cautelosos con nuestra posición en el oil, no la eliminamos del todo, sino que la mantenemos y seguiremos atentos a la evolución del precio. Esto por lo que respecta al petróleo. Si puedes pasar la posición a Martín, por favor. Déjame hacer un par de incisos sobre el oil, porque, a ver, eso no va a resultar una sorpresa para los que habéis sido seguidores del canal. Como sabéis, siempre hemos tenido una visión bastante positiva del oil para los próximos años. Y lo que pasa es que ahora, con la situación, por lo que muy bien ha dicho Albert y por lo que ha ido actualizando en este mismo canal, así que si no estáis suscritos, recordad que os podéis suscribir, pues Albert ya ha estado mencionando todo lo que ha estado pasando en el oil y ahí se podían extraer las conclusiones de por qué hemos vendido el oil. Dicho esto, que esperamos unos quarters, en cuanto ya lo veremos, tal vez sea un trimestre, tal vez sean dos, tal vez sean tres, ya veremos, pero que es solamente unos trimestres en los que no nos gusta tener tanta exposición en el oil. Y, además, ya lo sabéis, que por regularización y porque ya desde el inicio, IPCO, sobre todo, había sido una posición muy importante, de hecho, ha sido la más grande de la cartera durante mucho tiempo, pues, lo que ha dicho Albert, que tenemos las empresas a unos niveles decentes, se podía complicar un poco la cosa a corto plazo, así que la cortamos y la hemos reinvertido. Por ejemplo, el 66% de las empresas que hemos estado reinvirtiendo los proceeds de las ventas del oil, pues, son tesis con situaciones a corto plazo por situaciones especiales que no pretendemos quedarnos mucho más allá de uno o dos trimestres. Es decir, que la situación es perfecta para nosotros, porque cuando las cortemos, pues, estas posiciones nuevas, a lo mejor ya se van a volver al oil o lo que juzguemos para entonces. Pero esa ha sido un poco la jugada y el movimiento que hemos hecho, ¿no, Albert? Exactamente, exactamente. Y con esto vamos a pasar a ver otro tipo de metal ya, de forma general. Por ejemplo, el tema del oro, ese oro lo ha hecho muy bien y es sorprendente cómo lo ha hecho. Con los tipos de interés a niveles altos y la inflación bajando, el oro se ha mantenido unos niveles muy buenos y, de hecho, hace poco vimos ahí unos máximos muy interesantes y, por ahora, está por encima de 2.000. Después, si pasamos a la plata, vemos que la plata, pues, también lo ha hecho bastante bien. Vemos que ha tenido más volatilidad, eso ya lo vemos, pero, hostia, que casi rozó los 26 dólares y la plata ya sabéis que aguanta menos que el oro. Esto lo vimos en el último vídeo que publicamos en el podcast en el canal en el que vino Dragón Oro y Plata y nos habló un poquito de la tesis del oro y de la plata y porque era interesante tener exposición. Justo cuando hicimos máximos, tuvimos mucha volatilidad en las empresas que tenemos en cartera de oro y de plata y creo que no era momento para entrar porque en algunas se habían revalorizado muy fuertemente. Sin embargo, hubo una, que es Franco Nevada, que hablaremos, que tiene un problema muy serio, pero que creo que no entra en precio esta revalorización de los metales y puede ser una oportunidad de entrada. Bueno, comentamos en la newsletter que enviamos en Portfolio de Inversión que si la queréis recibir con crearos una cuenta en portfolioinversión.com de forma gratuita, pues recibiréis cada semana la newsletter que hacemos Martí y yo. Hablábamos de Franco Nevada porque hemos entrado, pero bueno, lo vamos a comentar más adelante. Después Martí, hay otros dos metales que me gustaría comentar que uno es el estaño, que veis el estaño y lo ha hecho bastante mal después del spike que tuvimos a principios de año. Ha bajado, ha subido, pero desde julio, la verdad que ha bajado con mucha fuerza. Y esto, crea una situación en que los mejores productores de estaño pues no acaban de generar o beneficios o muchos beneficios. Están muy cerca de su break-even e incluso algunos pues pierden dinero. Entonces, es el típico mercado que nos gusta estar y además que un productor de bajo coste que es AlfaMil del cual hablaremos más tarde porque además la situación del estaño creo que para el metal es bastante positiva. Si tenemos una, bueno, vuelve un poquito el crecimiento económico, seguramente aumentará la demanda de este metal y además los problemas que tenemos en Myanmar en el estado de Hua no se solucionan. Tenemos ofensivas, tenemos guerrilla, tenemos problemas allí y de momento no ha vuelto la exportación de estaño a menos que me conste a día. Por lo tanto, es una jugada interesante. Los inventarios parece que están volviendo a bajar así que AlfaMil con una mina que va a entrar al año y viene y aumentará la producción un 60% por debajo de estos costes o sea que tiene un margen de beneficio todavía estos niveles y los mayores productores en break-even o perdiendo y lo que puede hacer que rebajen la producción pues oye, nos da una situación bastante buena. Y el último metal, Martí, que voy a comentar es el Zinc y del Zinc no voy a comentar nada. Básicamente os lo pongo porque esto va a explicar el comportamiento de la acción de Adriatic Meta. Lo he hecho muy bien pero el Zinc como podéis ver ha pasado a los 3.500 a los 2.400 prácticamente. Entonces ha bajado de comida fuerte este año aunque se ha estabilizado y esto es para que entendáis después el movimiento de Adriatic que la comentaremos. Dicho esto, Albert, hay que ponernos serios y tocar temas que son serios y no nos gustan. Y es que vamos a hacer la actualización de Cineplex. Disculpad. Y antes de hacer la actualización de Cineplex me gustaría incitaros a que fuerais todos al cine a ver la película de Napoleón porque sí, hay que verla. Pero, por favor, no cometáis el mismo error que me pasó a mí que iba con las expectativas muy altas diciendo que bien Henry Lee Scott que ha hecho Blackout Derribado, que ha hecho Gradulator, etcétera, que es un pedazo de director, pues va a hacer Napoleón. Y dices, bueno, ya te imaginas que no va a ser históricamente muy accuracy, no sé cómo se llama en español, no sé cómo decirlo. Pero, lo que pasa es que lo que hemos visto es que es... fidedigna la historia, ¿no? Correcto, correcto, fidedigna, esa sería la palabra. Eso ya lo sabes que no lo iba a ser. Pero, y además, viendo el tráiler, creo que ya lo comenté por aquí, de hecho, que ya veías cosas como que eran un poco raras, que por ejemplo esconden millares de tíos en mantas que dices, bueno, es que ya no me... muy bien que no me hables de Selnitz y la meseta de Pratsen que fue lo más importante de la batalla de Austerlitz, pero tío, aplica un poco la lógica, ¿cómo vas a esconder a decenas de miles de tíos en manteles? Piensa un poco. En fin, hay ese tipo de cosas. Así que, por favor, id a ver a Napoleón, debe tener presente que es una auténtica mierda. Y una auténtica mierda, lo digo de todo corazón, no es que se inventen cosas, es que por no saber ni cuándo nació el personaje. Cosas así de graves y no lo digo en broma. En un momento de la película se menciona que Napoleón nació en febrero del 68 y nació el 15 de agosto del 69. Cosas así. Encuentras es que es terrible. Perdón, me pongo un poco nervioso. Martín, Oye, Martín, para que te sepase el enfado, yo te recomiendo que si no lo has visto, la serie Napoleón, que eso es una buena serie. No, 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 es que mira, con Napoleón no solamente ya me enfado con la película y filmología y esas cosas, sino también en cuanto a biografías, que hay algunas que no me gustan, no me gustan nada. Para saber cuál es la buena, mira, es que lo tengo aquí, lo estoy viendo ahora mismo. Hay dos libros de Napoleón que para mí son un auténtico más, uno es como biografía, se llama Napoleón de Andrew Roberts, que ese tío además es el que también hizo la biografía de Churchill, que ese pavo es Dios, o sea, escribe muy bien y sabe lo que es documentarse de verdad, no explicar tonterías. Esto me la recomendó Martí, esta biografía, me la leí y he de decir que muy buena, muy buena. Y después, el otro libro de Napoleón así que me parece un must, si lo que queréis es informaros del tema, después hay varios más, si a alguien le interesa que me escriba, porque de eso sí que le toca un huevo. Pero hay otro libro que se llama Las campañas de Napoleón de David Chandler, que ese libro es la hostia, porque te das cuenta ahí cuál es el verdadero genio de Napoleón y lo bueno que era con sus luces y sus sombras y cómo se equivocaba, porque en ese libro es que te dicen dónde marchaban, cuántos kilómetros, te muestran las cartas de Napoleón que les enviaba a sus bariscales diciendo, oye, cuántos kilos de patatas hay por ahí, qué necesitáis, cosas así. Es una auténtica barbaridad, pero es que es una auténtica barbaridad, eso sí que es bueno. En cualquier caso, primero mirad la película porque a lo mejor os gusta un poco y después cuando leéis esos libros vais a decir, menuda puta mierda, pero bueno, de verdad, un auténtico personaje. Ojalá llegar a un 5% de lo que era ese tío, en fin, es mi opinión, como podéis ver soy un poco muy fan de este señor, a pesar que era francés, pero bueno, alguna obra que tenía sus virtudes. Y ahora hablando ya un poco más serios, hablando sobre Cineplex, vemos que los resultados del tercer trimestre, como ya llevábamos anunciando, iban a ser espectaculares, iban a ser muy, muy, muy buenos y ya lo veisteis aquí. O sea, en el full year del año 2022, Levittal, que eso es contando los leases, fueron de poco más de 80 millones y el free cash flow de 3,3 millones. Y después, en este trimestre, es que ya lograron, si podéis ver aquí en el gráfico de la derecha, 83 millones en Evittal. O sea, es que en un trimestre se han cepillado todo lo que habían generado en el año 2022. Es una auténtica barbaridad. Eso está espectacular. Y aquí os comento que en el Q4, espero que sea un poco más flojo que en el Q3, sobre todo porque había algunos hits como, por ejemplo, Dune, que se han retrasado o se han pasado para el Q1 del año que viene. pues haciendo así una valoración de servilleta, este año deberían poder generar un Evittal, disculpad, en el próximo trimestre un Evittal de 45 y 50 millones con un free cash flow de 30 millones. Y en total, este año, estarían generando un Evittal de 200 millones y un free cash flow de unos 140 millones. Un poco más, de hecho, pero bueno, por ahí va a estar. Y eso contando que la tendencia, es decir, el número de visitantes en los cines, aún no se han recuperado de lo que vimos en pre-COVID. Que eso, vamos a ver si alguna vez logramos recuperarle porque recordamos que nos estamos comparando con 2019 que es cuando salieron Star Wars, la última Star Wars y la última de los Vengadores. Lo cual, eso iba a ser el hit perfecto para que viéramos la mayor tendencia de la historia. Pero es que aún así, aún sin lograr ese nivel de volumen de visitantes, ya han hecho el mejor quarter de su historia. Y lo mejor es que la empresa sigue extremadamente deprimida y actualmente estaría cotizando un free cash flow yield del 26%. la noticia más importante es la venta de Play One que la vendieron si no recuerdo mal por 155 millones. No, no, no me acuerdo por cuánto. Disculpad que no la que no la pusiera en la presentación, pero bueno, como podréis comprobar tampoco estoy muy fino. Lo que sí recuerdo es que es un precio absolutamente ridículo porque la estuvieron vendiendo unas cuatro veces y media, cinco veces vital, lo que no tiene ningún tipo de sentido para un negocio que es resistente a las crisis con ingresos recurrentes y con márgenes relativamente elevados, pues eso me parece una auténtica pésima decisión por el simple hecho de luego poderse quitar la deuda convertible. Así que, a nivel general, el tercer trimestre fue muy bueno, espero que ese quarter sea un poco peor y que el Q1 del año que viene pues sea mejor que ese 4, pero bueno, veremos si también es mejor que el Q1 de este año que fue muy bueno y estoy preparando actualmente un nuevo análisis para análisis de inversión en la que ahí explicaré no con números así hechos sumando 2 más 2 sino cuánto espero que se genere por cada película porque eso se puede trackear muy fácilmente comparado con los años anteriores a cuánto estaría y lo que se generaría con cada negocio que creo que la verdad es que va a aportar muchísimo valor y pues bueno, es algo que lleva mucho tiempo pero después una vez lo tienes es relativamente fácil de seguir porque es ver el box office hacer una estimación más o menos de cuánto va a ser el box office en Canadá y después aplicando ya el número de pantallas que van a tener y cuánta gente va a ir etcétera, etcétera, pues se puede llegar a conclusiones en un rango bastante fideligno de lo que podríamos ver. Así que me parece que el timing actualmente no es el mejor por supuesto porque ese Q4 pues veremos que a lo mejor va a ser flojillo no bien pero ya vimos que 4 box office no ha sido un año bueno pero oye que las acciones están cotizando a poco más de 8 dólares por acción cuando en 2017 están cotizando por encima de 50 y estaría cotizando a un free cash flow yield por encima del 26% pues me parecen precios absolutamente ridículos sin contar la opción de Fino World o sea me parece que la verdad es que es una una empresa que hay que tener y dicho esto Albert te cedo micrófonos que apenas puedo hablar y yo voy a buscarme un poquillo de agua mientras nos explicas Valeura Sí pues Valeura Energy como veis esta empresa la cual pues reducimos el 50% de oposición no lo ha hecho nada mal ya veis que he ido un poquito para arriba y para abajo pero la empresa hasta el día de hoy se ha hecho desde principios de año un 57,51% y pasando por algunos valles que como veis de 2 dólares y llegamos a unos máximos este año de por encima de 4 dólares llegamos a 4,10 muy buenos niveles y es cierto que ahora ha corregido ya tenemos a 3 dólares pero bueno hicimos bastante bien en ir deshaciendo algo de la posición ¿y qué pasó? pues bueno aquí comento que si bien es cierto que existen opiniones mixtas sobre los resultados de Valeura pues desde mi punto de vista han sido positivos positivos siempre que tengamos en cuenta que Wasana de acuerdo que son unos 3 barrios diarios pues sigue en pausa y esto obviamente ha afectado los resultados de la compañía ya sabéis que Wasana pues tuvo problemas con problemas operativos con el FSO no sé si eran marineros telandeses borrachos pero hubo problemas en este pozo lo que hizo que si hubiese que cerrar entonces pues Valeura está transfiriendo la gestión de los buques a otro subcontratista y prevé reiniciar la producción pues teoría en el cuarto trimestre de este año pero a ver veremos si cuando la reinicie y si no sea en el primer trimestre del año que viene la parte positiva es que Valeura está haciendo prospecciones y va detectando petróleo en sus pozos seguramente amplíe la vida de estos obviamente de sus reservas y la vida de estos durante más años y esto esto es el el principal problema de Valeura que son pozos como ya sabéis que tiene una vida cota de reservas y que se tiene que ir haciendo exploración para ampliar las reservas y a ver estos pozos si no pues bueno tendremos los problemas del decommissioning que hay que pagarlo de acuerdo pero bueno históricamente se han reemplazado las reservas parece ser que con los deals que están haciendo las van a poder reemplazar y esto va a ser bastante positivo la compañía de más ha liquidado su deuda está libre de deuda tiene caja neta pues creo que los resultados de la empresa no son negativos si es cierto que ahora pues Valeura tiene el riesgo añadido de la volatilidad del precio del petróleo como todas las empresas salvo que esta el precio un precio bajo le puede afectar más sobre todo porque hay que dedicar CAPEX a ir reemplazando reservas de acuerdo que es que tenga unos pozos con 30 años de reservas que estaría genial sino que tiene que dedicar el CAPEX y los costes de extracción pues bueno son también altos si lo comparamos con algunas empresas de Canadá pero bueno libre de deuda con resultados positivos y también vende con un premium una prima respecto al Brent que es el petróleo de referencia además que tenemos M&A a la vista se ponen oportunidades interesantes y claro teniendo caja neta libre de deuda y con opciones de M&A alrededor pues puede ser un catalizador para que haga un adquisicio interesante y esto se repercuta en el precio entonces en este momento hemos decidido mantener la posición y ver que pasa ver que pasa de acuerdo la compañía no va a durar ya digo no tiene deuda y muchos demás los precios del petróleo para que sufra de verdad entonces pues veremos que tal y por eso mantenemos esta posición ya digo que los resultados bueno los resultados son un poco mixtas pero por eso vendemos una parte y nos quedamos con otra por la opcionalidad sobre todo esta de alguna oportunidad de adquisición que se presente además los institucionales siguen comprando a manos llenas el institucional de referencia el de la firma tailandesa pues ha estado comprando sin parar y eso explica la suerte que hasta los 4 dólares entonces pues bueno pues una empresa interesante que nos ha ido muy bien que vamos a seguir manteniendo en cartera muy bien pues pasamos a la siguiente Albert si te parece genial pues hablamos un poco de Brasil este es de tus depósitos preferidos no el de diablillos me parece a ver preferidos no divertidos seguro pues bueno ahora si Albert presenta actualización del resource ¿no? y joder muy buenos resultados eso sí la volatilidad de la empresa ya puedes ver Martí que es como terrorífico ¿no? lo típico en la misma sí o sea está chulo lo que ahora se ha revalorizado mucho con la subida de la plata y estos resultados pero creo que es una posición muy pequeña en la personal no la tengo porque creo que va a dar la oportunidad de entrada de cara al año que viene pero bueno ¿qué nos presenta? un aumento del 36% del total de plata contenida en las versiones indicated a 148 millones de onzas de plata bastante plata ¿de acuerdo? pero bueno de onzas en general perdón de plata 109 millones de onzas de plata principalmente debido al depósito Jack que es el nuevo descubrimiento que está dando muy buenos resultados que están descubriendo mucha plata una concentración muy alta de plata y además con un grado mayor pensad que el resto de onzas de estas 148 pues 109 son de plata estos son de oro convertidos de plata equivalente ¿de acuerdo? el resource de oro es de 1,36 millones de onzas y esto representa un aumento del 5% el oro no aumenta tanto sino que se está volviendo una empresa más purplay ¿no? de plata sobre todo con el depósito de Jack ¿de acuerdo? para Jack pues tenemos 5,3 millones de toneladas a 202 gramos tonelada y 0,13 de oro ¿de acuerdo? para 34 millones de onzas de plata y 22.000 de oro es una concentración muy buena pensad que esto será un depósito open pit y esto nos da casi 3 gramos de 1 por tonelada está bastante bastante bien y esto es lo más interesante es que los costes del descubrimiento son bajísimos en el programa de la fase 3 que es el que ha causado este aumento de las reservas ha costado 7,3 millones de dólares pero ha añadido 43 millones de onzas de plata equivalente o sea esto representa un coste de descubrimiento de 17 céntimos por onza de plata que la onza está 24 dólares obviamente hay que extraerla pero me parece un coste de descubrimiento bastante bajo ahora el warning y porque pues bueno de momento la tenemos ahí la tenemos un poquito olvidada pero creo que la empresa va a dar oportunidades de inversión el año que viene ese se ve un raise ¿de acuerdo? tiene una ampliación de capital porque solo tiene 4,5 millones de dólares en caja y tiene 2 millones en depósitos a corto plazo que los tendrá disponibles en enero pero ya veis que con 6 millones a pocos sitios vamos a llegar ¿de acuerdo? entonces pues tendrá que haber una ampliación espero que la empresa tenga estos niveles para ampliación y que no sea un accionista pero bueno depende de cómo se tome el mercado y depende un poquito de lo que haga el precio de la plata no hay mucha liquidez en el mercado a día de hoy pues puede dar una oportunidad te interesa de volver a traer en Brasil pero la empresa lo sigue haciendo bastante bien al menos descubrió bastante plata muy bien no sé si la tiene ley en cartera ¿cómo? ¿cómo? ¿perdón? no sé si ley tiene esta empresa en cartera no sé qué piensas no me extrañaría expropiarla seguro que no lo va a hacer está en Argentina para que no lo sepa está en la provincia de está en Argentina en la provincia de Diablillos o así debería llamarse en honor a la mina provincia de Salta ¿de qué? ¿de qué? perdón de Salta es la provincia de Salta en Argentina que además Argentina va por provincias y tiene bastante independencia y esta es una de las provincias mineras pues más más buenas para hacer minería que seguramente tenga algunos problemas con los permisos y aquí no lo comento Abra Silver tiene una concesión cerca de como si los Lundin Floden Sol Vicuña en el distrito de Vicuña muy cerca no sé si dentro ya del distrito de Vicuña o es que ahora no me he terminado de acordar eso algo muy pequeño de exploración insignificante pero puede tener un prospect de cobre cerca de donde se están haciendo los grandes descubrimientos a día de hoy vaya pues un plus que tiene la tesis ¿no? sí, sí como añadido creo que quería hacer un spin-off pero con lo menos lo que está viendo por la zona no sé si al final a ver qué hacen de exploración tengo que hacer una actualización de la tesis que creo que va a ser bastante interesante y bueno ahí pues podemos hablar un poquito más de ese otro activo dale pasamos a la a la siguiente Albert mientras tanto vamos pues vamos a hablar de Franco Nevada que os quiero recordaros que al principio de año Albert publicaste un análisis en el análisis de inversión hablando de dicha maravillosa empresa sí sí y de hecho en el análisis lo podéis revisar la conclusión era Franco Nevada está cara para el riesgo que tiene con el activo de Panamá entonces no los precios creo que no eran adecuados para entrar y el riesgo pues bueno se ha materializado y es para quien no lo sepa pues el activo estrella de Franco Nevada era Cobre Panamá de acuerdo era una mina enorme de cobre en el que Franco Nevada tenía un stream de oro y de plata y había invertido en mi instancia mil millones millones y creo que al final dos mil casi mil cuatrocientos millones con FIS Quantum para poner la la mina en funcionamiento como veis pues era una inversión muy significativa y el gobierno panameño después de protestas para que cerrasen la mina porque el contrato había declarado inconstitucional pero FIS Quantum había continuado con la explotación de la mina y la habían alargado la licencia veinte años unos rollos burocráticos pues bueno hubo muchas protestas protestas con con huertos no sé si viste el vídeo de no sé si era un trabajador de FIS Quantum porque tiene una pinta americana enorme alguna pistola se cargó manifestantes pues pues bueno han sido las protestas serias entonces el gobierno al final ha declarado el cierre del mina después de que de bloquear las entradas por los puertos una una movida interesante y bueno como digo se ha declarado el cierre de la mina por lo tanto este activo que representaba el diecisiete por ciento de los ingresos de Franco Nevada y el treinta por ciento si no un poquito más de las reservas de la compañía pues se ha ido a cero se ha ido completamente a cero y esto ha ocurrido en la mejor empresa la mejor empresa del sector y claro ha hecho que la empresa se desprome con el oro ha hecho lo súper bien ha hecho la empresa lo pase fatal podéis ver year to date ha caído un veintiún un porciento y medio pero desde máximos desde mayo ha caído más de un treinta por ciento ¿de acuerdo? es una caída muy significativa y repito esta es la mejor empresa del sector y por lo que he comentado por Twitter parece que hay gente que no entiende que Franco Nevada no es una empresa minera de hecho es una empresa financiera ¿de acuerdo? Franco Nevada no coge la mina la invierte y la opera sino que se dedica a hacer contratos de royalties y de streams y esto tiene muchísimas ventajas un royalty es digamos yo martirio una mina ¿cómo le llamamos Alberto? mi mina ¿vale? y necesita financiación pero no quiere endeudarse pues ¿cómo voy a llamarla? Austerlitz no César César me gusta César Lianas la mina cesariana que produce pues bueno análisis de calidad entonces Martí dice no quiero endeudarme porque hostia tengo que pagar los intereses y yo no estoy produciendo nada entonces vengo yo y le digo oye Franco ha vuelto pero en forma de royalty entonces le digo mira te voy a dar dos millones de dólares para que en toda tu concesión no en el activo que tengas ni nada en toda tu concesión esto se puede negociar pero en tu concesión entera cuando empieces a producir me vas a pagar el 2% de lo que generes en oro en plata depende de la comodidad que sea entonces Martí montará la mina le dará 10 años de vida y durante esos 10 años a mí me va a pagar el 2% de oro que produzca y yo no tengo que hacer caso a los costes operativos a los problemas de minado me da igual me tiene que pagar el 2% de lo que produce y además si Martí descubre más mineralización me tiene que seguir pagando ese 2% de la mineralización y si vende la mina la vende con el royalty y el otro operador me va a tener que seguir pagando el 2% de todo lo que descubra en el espacio donde hemos establecido el royalty ¿de acuerdo? entonces es un negocio super escalable porque si tú tienes un distrito minero en el cual yo tengo un royalty o mejor descubres 3, 4, 5 minas y yo siempre voy a recibir un royalty sin tener que invertirte un dólar más y un stream digamos que sigue un esquema parecido pero es si el oro está a 2.000 te digo mira te doy dinero pero luego el oro que produces me lo dejas comprártelo a 1.000 y de esta forma pues yo le puedo comprar todo el oro a Martí a 1.000 dólares durante lo que dure la explotación y el royalty sigue ahí entonces es un sistema financiero no tengo costes operativos ¿de acuerdo? porque casi todo el dinero que entra se convierte en el olimpio en beneficios ¿de acuerdo? aparte de prefecciones y luego las inversiones que hacer etcétera es enorme unos tíos en una oficina lo llevan no falta ni maquinaria ni nada entonces es el mejor sistema que existe para ganar exposición en los metales obviamente tienes menos para apalancamiento operativo pero tus riesgos es menos entonces la situación con Franco Nevada a mí no me gustaba y hacía en cabina de análisis por eso el cobre representa el 17% de los ingresos el 30% de reservas estás en un país en el cual estás teniendo protestas estás declarando inconstitucional el contrato y tienes un riesgo de que el gobierno te venga pues no me compensa pero ahora que tenemos que la empresa ha caído un 30 y pico por ciento desde máximos y desde que hicimos el análisis un 21% y ahora tienes menos riesgo porque ahora estás más diversificado Martí te has dado el activo gordo vale has bajado de precio pues digamos que te has hecho un re-rate pero ahora estás mucho más diversificado que antes entonces tienes menos riesgo y además tienes que yo lo valoro a cero la opcionalidad de que en 2024 haya elecciones es que va a haber elecciones en Panamá cambia el gobierno y piensa que esta de esta mina dependen indirectamente unos 33.000 trabajadores y no sé si suponía el 1 el 1.5% del PIB del país una cosa así brutal joder entonces claro 33.000 trabajadores que se van a quedar sin trabajo o van a dar sus trabajos afectados no es muy buena prensa para el país y si cambia el gobierno que tiene pintas de ganar el gobierno así más conservador pues imagínate que a mediados del año que viene dicen oye pues os damos nuevo el contrato con otras condiciones con más impuestos me da igual pero vuelven a poner la planta en funcionamiento pues hostia vas a tener un re-rate enorme cuando estás comprando el mejor negocio de royalties que hay lo estás comprando ahora a un precio bastante bueno un precio sequí ¿de acuerdo? sin el riesgo que tienes de cobre Panamá que ya lo valoras a cero y con la opcionalidad imaginaria de que en algún día la mina vuelva vuelva por eso en funcionamiento entonces por eso hemos comprado Franco Panamá digo Franco Panamá Franco Nevada a mí me gustaría comentar un par de cosas sobre Franco Nevada y es que los los seguidores más fieles pues recordaréis que hace tiempo ya creo que fue antes de 2021 no antes bastante más ¿qué debería ser Albert? en 2019 cuando adquirieron Aby TV y Golden Valley que era la que teníamos que la verdad es que fue un auténtico bombazo multiplicamos no sé si por 7 o por más de 7 la inversión inicial que esa estuvo muy bien Aby TV en Malartic ¿eh? en Malartic en Canadá en Malartic ¿y cuánto fue la adquisición Albert? no sé si me vuelve hace tiempo ya hace años sí hace años ya de Aby TV hace bastante tiempo la verdad que Aby TV fue una auténtica bomba esa empresa el señor Ian Ball como le queríamos que además en ese tipo de negocios que ha dicho Albert o sea bueno se desconoce que no solamente no son minas como muy bien has dicho sino que es un negocio operativo sino es que además también está lleno de opcionalidad positiva porque todo lo que tienen prácticamente son activos durmientes tú ves los múltiplos actualmente y dirás joder ha caído un 20% pero es que sigue estando me lo invento a ver 27 una cosa así y dices que raro que nosotros que no suele ir la drogadura pues estemos comprando estos precios pero es que aquí la contabilidad tampoco es representativa porque tienes muchas minas que no están aún en funcionamiento que no están produciendo mucho etcétera etcétera con lo cual tienes esa opcionalidad positiva a futuro y por ejemplo también teníamos Sandstorm Gold que también os acordaréis que ya vendíamos en su momento y que tuvo una situación parecida con que se hizo con la adquisición de la mina de Hot Maiden y después tuvieron un montón de problemas eso Hot Maiden y ahí tuvieron un montón de problemas además que el señor ¿cómo se llamaba? no la Watson yo me acuerdo que uno de los motivos y no lo digo en broma por las cuales le puso gordo sí 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 así es esa fue una red flag pasó de estar fitness pero fitness es mamadísimo sí sí a obeso yo creo por el estrés de Hot Maiden claro por eso y es que claro era una situación similar como dices porque representaba una parte muy importante de la nueva producción de Sandstorm y las nuevas onzas que iba a obtener y no fue del todo bien y por eso la acción de Sandstorm pues no lo ha hecho bien ahí está ahí está así que no sé cuál se llama el CEO de Franco Nevada pero también vamos a tener que seguir de cerca si engorda mucho no Albert que ya tenemos una red flag ahí sí además ya no tenemos a Pierre Lasson en Franco Nevada ya se jubiló pero está en el board bueno en francés no importa si se va no es que piense ah bueno de la zona de Quebec entonces de los buenos pasamos a la la siguiente Albert vamos vale vale pues vamos a comentar la una de las nuevas adquisiciones que es una situación especial y vais a ver claramente por qué porque yo creo que es vamos preciosa la situación que tenemos y como sabéis nos gusta mucho ese tipo de situaciones en las que se va a desbloquear valor de cierta manera y que aún no queda reflejado pues básicamente Ascential es una empresa que tiene tres patas de negocio una es de eventos evento de creación de eventos marketing etcétera etcétera otra tienen una pata de digital e-commerce y después tienen otra parte de hacer research en forma de suscripción de market research y esas cosas y que es la que pasa que van a vender las dos primera las dos las dos patas de la de digital e-commerce y la pata de research por más de 1200 1200 millones de libras y se espera que eso se produzca en el primer trimestre del año que viene a cuánto está capitalizando actualmente pues a un precio menor del porque van a vender las dos patas lo cual eso ya debería llamarnos la atención y dices es que está muy endeudada para nada creo que después de la transacción debería tener una deuda para finales de este año debería tener una deuda neta de unos 100 millones de libras lo cual tampoco es mucho y lo más interesante de todo es que el propio management ya dicho en la diapositiva en la que explicaban la transacción y el razonamiento pues van a devolver en vía de un dividendo especial 800 500 millones de libras a los accionistas lo cual representa más del 70% de la capitalización pulsátil actual ahí se ve claramente por qué queremos tener esta empresa pero es que salvo esto tendríamos el negocio Core que estaría generando más o menos una EBITDA de unos 70 millones y que además ha estado creciendo bastante de manera bastante recurrente los últimos años con lo cual es un negocio que bueno podrías argumentar si es mejor si es peor pero todos sus peers están cotizando más o menos a 12 veces EBITDA uno fue adquirido a poco más de 10 veces EBITDA y hay otro que está cotizando a 19 veces EBITDA pero más o menos el rango se mueve a 12 veces EBITDA y actualmente tendríamos que el negocio Core estaría cotizando más o menos a una EBITDA de 6,5 veces aproximadamente y si lo estamos valorando a 9 veces pues tendríamos que el negocio debería valer unos 630 millones que este además eso ya como opcionalidad positiva el management en la última call dijo que no tienen ninguna oferta pero sí que ha habido bastantes tanteos creo que fueron dos private equities que tantearon la compra o al menos había rumores para tantear la compra del segmento de eventos en marzo de este año con lo cual tampoco me terminaría de extrañar mucho si viéramos una venta total de la empresa que al venderla pues por diferentes patas pues ese valor quedaría aflojado básicamente en resumen tenemos que actualmente está capitalizando a unas 1200 millones de libras y van a repartir 850 millones en vía de dividendos especiales en el próximo cuartel ya está no hay nada no hay nada más en cuanto al upside que estamos esperando pues obviamente depende de varios factores pero más o menos esperamos que sea superior al 30% que no está nada mal teniendo en cuenta el negocio que tiene que lo estamos managrando a múltiplos bastante decentes y teniendo en cuenta que sus peers están cotizando a niveles muy superiores además que las ventas que ya tienen es prácticamente ya están firmadas porque en una los múltiplos son bastante decentes pueden ser bueno de 700 millones vamos a suponer que en vez de 700 sean 600 vale no pasa nada aún así estaría unos múltiplos bastante bastante razonables pero en la parte del digital commerce recibieron una oferta a ese precio con lo cual es muy muy improbable que no logren cerrarlo básicamente lo que necesitan es la aprobación de los de los accionistas que la van a tener porque además hay bastantes institucionales que tienen un porcentaje relativamente importante entre el 5 y el 7% si no recuerdo vale disculpad que estoy bastante vale así que si no se me escucha bien pues pido disculpas pero bueno esa es la la tesis que tenemos una situación especial de manual y creo que pues mientras estamos esperando que el oil se recupera o a ver dónde está la la idea que sea la mejor para alocar el capital próximamente pues en un trimestre nosotros lo que estamos considerando más o menos ya es más para la primera mitad que no para para el primer trimestre pero bueno en cuanto distribuyan el dividendo de especial la vendemos y después cash o a comprar acciones de oil o lo que sea y esta es la la tesis en essential ¿qué te parece Alberto? me parece bastante interesante creo que verá con unas cuantas acciones de estas el lunes a ver la buena es comprar tanto acciones como como calls esa me parecería que es bueno no he visto la volatilidad ni nada eso habrá que preguntar Antonio nuestro buen amigo Antonio que es el dios de las opciones y nuestro nuestro guía espiritual en en trades así especulativos y dicho esto me gustaría decir un poco la publicidad de nuevo que si os gusta nuestro contenido pues oye se agradece muchísimo vuestro like vuestro comentario para que el algoritmo nos posicione y más en un día como hoy en que sé que no habrá sido fácil escucharnos porque yo porque estoy acatarrado y a ver porque está con un internet de gitanos pero bueno si no queréis ayudar pues agradece mucho un comentario y si os gusta nuestro contenido y por ejemplo lo que ha estado explicando Albert sobre el oil pues queríais verlo de antemano pues Albert hace el resumen semanal todas las semanas aquí en en el canal de youtube de by the deep pues podéis considerar suscribiros y activar la campanilla si lo que queréis es research el que hacemos Albert y yo pues podéis considerar suscribiros en análisis de inversión que además estamos siendo mucho más activos ahora lo que nos quita mucha vida por no decir que ya no tenemos pero bueno ahí está y los últimos análisis presentamos la tesis en dos bancos americanos que por cierto han estado yendo muy 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 bien desde la desde la publicación amigos el update de seguridad capital y además de las actualizaciones de los resultados trimestrales que vimos en las empresas que tenemos publicadas en análisis de inversión si lo que queréis es gestionar vuestro porfolio de la manera más efectiva posible pues lo podéis hacer a través de porfolio de inversión punto com es totalmente gratuito y además tanto Albert como yo os vamos a enviar una newsletter semanal y hablando de newsletter que no lo puse aquí joder como estoy así que os pido disculpas pues hemos creado un substack que se llama Value Seeker Research dejaremos el link en la descripción del vídeo Albert no sé si podrás recordar por favor pues en ese substack pues os linkeamos pues por ejemplo vais a preguntar ¿y de esas tesis? ¿de dónde las sacáis? pues muchas veces las sacamos de tesis que leemos por ahí pues ahí todas las semanas pues ponemos las mejores tesis de inversión que hemos leído además de las noticias más importantes de la semana así que podéis consideraros suscribiros que es totalmente gratuito y creo que os va a aportar mucho valor y no perdéis nada para suscribiros y no somos la típica no somos la típica el típico substack en la que solo hablamos de lo nuestro sino que eso es ya contenido expandido por así decirlo es contenido de terceros que no nos pagan por publicar sus posts ni nada sino nosotros creemos pues que eso está bien y que es digno de leer y que puede ser interesante pues ahí lo ahí lo ponemos además de las noticias para que estéis informados de todo lo que sucede en los mercados y dicho eso al verte vuelvo a hacerle el micro que me cuesta ya un poco hablar sí y y es que Adriatic Metal al final se tiene un poquito de Bayer aquí tenemos aspirinas o algo como como pero bueno vamos a hablar de Adriatic Metal que zinc es bueno para la salud también el plomo no tanto bueno yo prefiero no tocar nada de eso que hablando de Napoleón que en la película joder mira otra cosa que me jodió en la forma como sale que muere Napoleón no tiene nada que ver en cómo murió realmente porque Napoleón se especuló durante mucho tiempo que fue envenenado y después se descubrió que era por cómo pintaban las paredes en la época que el color verde tenía arsénico o no me acuerdo que era lo que era que al respirarlo pues era venenoso y era un producto muy caro y por eso había mucha gente de la nobleza en que caían como moscas y no se sabía muy bien por qué y era precisamente por eso por respirar esa pintura venenosa como curiosidad bueno interesante no voy a pintar mi casa de verde entonces pero bueno hablando de verde y de Adriatic Metals como veis el año ha estado plano a pesar de los buenos avances de la empresa en la construcción de rupis y es que la empresa ha experimentado volatilidad como podéis ver y estamos con el oro por encima y con el cib por debajo y la plata y ahí entonces ¿qué pasa con Adriatic? pues lo de siempre no pasa nada o sea bien obviamente hubo un delay en teoría debería estar produciendo desde noviembre la mina pero hubo un delay y va a producir pues ahora en el primer trimestre de 2024 claro pero esto es normal en la industria de la minería no es nada raro que ya diréis algunos sobrecostes que de hecho los costes los han contenido muy bien y eso es un punto muy bueno para Adriatic y bueno yo creo que la acción debería estar cotizando pues a 5 o 6 dólares pero no lo está porque el mercado no me quiere entonces como cosa interesante también el mercado siempre tiene razón somos nosotros los tontos y lo digo yo he aprendido a ser humilde a base de hostias sí pero con Adriatic no estoy de acuerdo con otras cosas sí yo he sido muy estúpido con Adriatic no me cago en la leche entonces como cosa interesante es que siguen descubriendo y encontrando mineralización en el depósito de Rupis de acuerdo pero también va a comenzar la exploración regional y esperamos resultados en Drozcovac que es otro yacimiento donde se ha citado mineralización anteriormente y también es una antigua mina en la zona el tema con la expansión de exploración hacia el oeste es que es otro cantón y quizá no tiene las mismas facilidades para los permisos pero bueno confundimos en Cronin y veremos qué tal qué tal avanza de momento el retraso como digo lo están utilizando para hacer stock lo cual es el bien para alimentar el mil para muchos problemas entonces la empresa va bien creo que veremos producción en los siguientes meses y esperen ver un re-rate de la empresa una vez veamos que la empresa está ya generando cash flow pues va a ser bastante importante y yo creo que al final inevitable tener el re-rate también pensar que el zinc lo ha hecho muy mal el mercado no hay una amplia liquidez y menos para estas empresas entonces pues tenemos estos precios pero oye no son los precios sinceramente Incluido en WeTrash ¿no? Sí básicamente con esto pues pasamos a la siguiente empresa de lujo y vamos a hablar de la otra nueva posición que también es una situación especial y no es otra que Clarus Corporation que aquí como sabréis esta idea la descubrimos gracias al grandísimo Daniel Tello de Azagala Capital que es una auténtico máquina y es una bellísima persona os recomiendo que leáis todos la última carta trimestral que envió a sus partícipes en la que explicaba Clarus de un modo muchísimo mejor del que yo voy a ser capaz de explicar en mi vida así que si os interese a Clarus pues os remito a Daniel y seguid seguidle en Twitter en que ahí explica de manera constante todo lo que ha pasado en Clarus porque aquí vamos a comentar un poco la situación por la que hemos entrado ahora pero por ejemplo no explicamos el por qué se ha pegado ese batacazo que eso también sería digno de mencionarlo pero bueno eso ya tal vez lo dejamos para otra ocasión o mejor aún escuchad y seguir todo lo que dice Dani porque la verdad es que es un auténtico fiera y con lo generoso que es y lo buena persona que es pues si tenéis cualquier pregunta pues oye yo estoy seguro que os la va a responder más que encantado que es una bellísima persona y dicho eso pues como sabéis claro es una empresa que tiene varias patas es una parte de aventuras una parte de montaña y tiene la parte que es la que más estigma negativa tiene que sería la parte de munición en que tiene dos empresas en Sierra Bullets y Barnes y el Charman quiere comprar esas empresas pues ese segmento por 160 millones lo que sería más o menos un enterprise value de aproximadamente 6,5 veces más o menos más o menos y si nos fijamos y hacemos a nivel porcentual lo que debería pesar cada pata vemos que Sierra fue adquirida por Clarus en 2017 por 79 millones con lo cual si lo están vendiendo el negocio entero de munición pues por 160 millones obtendríamos una IRR del 5% lo cual no es espectacular la verdad pero bueno que se le va a hacer y después Barnes fue adquirida en 2020 en la primera pata del negocio por 30,5 millones y después se cobran los headquarters por 9 millones y medio en 2021 con lo cual aquí la IRR sería superior al 10% y me parece realmente que el negocio de munición vale más de esos 160 millones en mi opinión debería valer aproximadamente unos 200 millones un poco más tal vez de los 200 millones pero bueno no me parece tampoco un precio exagerado porque la munición al final es munición y si bien Sierra pues es una munición de precisión de tiro de precisión lo cual es mejor y no es tan commodity como la que podría ser de Olin que recordéis que también la tuvimos aquí y que nos fue muy muy bien que Olin sería interesante verla de nuevo hace tiempo que no la repaso me gustaría repasarla a ver qué tal lo he hecho por cierto Olin es el propietario de Wichester que es el mayor fabricante de munición a nivel mundial pues vemos que bueno que el negocio creo que vale un poco más pero tampoco me parece un mal precio y lo que sí que debería hacer es lograr ayudar a desbloquear el valor para la compañía yo creo que gana tanto el Sherman como los accionistas de Clarus ¿por qué? pues primero de todo porque lo más evidente es que sería una compañía mucho más ESG friendly con lo cual mucho capital y dinerito nuevo podrían entrar ya sabéis que ciertos fondos pues tienen restricciones en que no pueden invertir ni en tabaco ni en munición ni cosas del estilo con lo cual quitarse ese negocio implicaría una posible entrada de dinero que ayudaría a revalorizar el precio por acción de Clarus y vemos que el múltiplo de los negocios restantes sobre todo Black Diamond y Reno pues sería más elevado del que está cotizando actualmente porque simplemente el negocio de munición cotiza a unos múltiplos más bajos que los que los demás negocios y lo más interesante de todo es que tampoco me extrañaría ver una oferta que sea superior porque en la última call comentaron que habían recibido interés de otras de otras entidades que también se interesaron en comprar el negocio de Sierra y de Barnes lo cual eso podría ser extremadamente interesante porque si bien no es seguro que suceda porque está su fire value si lo comparamos con otro tipo de empresas parecidas pero si nos fijamos en que Sierra al final es un negocio mucho mejor de lo que sería por ejemplo el negocio de Wichester pues no sería de o de amo no sería de extrañar pues ver una oferta un poquito superior lo cual si pasa bienvenido sea si no pasa pues no hay ningún tipo de problema y también hay un nuevo una litigation de por el medio que también podría obtener beneficios sustanciales comparado con los niveles a los que estaría cotizando actualmente Clarus hoy pero bueno si ya lo dejamos como pura opcionalidad y no lo tenemos presente lo que sí sabemos es que aproximadamente la deuda neta disculpad por la S que se me ha colado ahí el medio pues es de aproximadamente unos 116 millones y el enterprise value a estos precios sería unos 350 millones de dólares teniendo en cuenta que este año Clarus logrará un EBITDA entre 33 y 35 millones de dólares pues estaría valorando a casi 10 veces enterprise value EBITDA y a un free cash flow yield de aproximadamente el 9% lo cual no está mal pero es que después de la transacción la empresa tendrá una caja neta de 43 millones lo que representa prácticamente el 20% de la capitalización bursátil y el enterprise value de la empresa sería de unos 185 millones de dólares lo cual eso ya me parece bastante más interesante si tenemos en cuenta que en los próximos años Black Diamond debería generar una EBITDA de 25 millones y Rhinol debería generar una EBITDA de 15 millones disculpad por lo cual estaremos valorando el negocio más o menos a un enterprise value EBITDA de 4,6 veces lo cual eso ya sí que no tiene ningún tipo de sentido y es niveles mucho más inferiores de los que están cotizando los comparables de negocios de outdoors teniendo en cuenta pues que son marcas bastante reconocidas y a nivel dentro del propio segmento sobre todo eso lo comentaba Daniel Tello que Black Diamond para los escaladores es como el Nirvana es lo más de lo más y eso no sé si lo sabréis pero bueno al menos aquí en mi ciudad todo lo que sea escalada se está poniendo de moda no lo siguiente o sea todo el mundo ahora al rocódromo y esas cosillas me parece un poco curioso cuanto menos puede ser que sea detenido nunca lo he probado a ver no sé si eso es algo que sucede aquí en Girona en tierra de perroflautas o realmente es algo más generalizado sí sí bueno escalada está de moda está divertida yo he ido algunas cuantas veces no soy muy aficionado pero tengo bastantes amigos así que les gusta yo también a mí me gustaría probarlo una vez si quieres algún día lo vemos y vamos ahí al rocódromo a ver a ver qué tal hacemos un free solo por ahí no no yo eso no que me gusta mi vida hombre además tengo vértigo o sea yo no lo voy a pasar bueno no sé si es vértigo o miedo a las alturas o qué me pasa pero algo no me gusta estar éxitos elevados para decirlo así bueno la cosa está en que bueno ahora ya tenemos un negocio que sí que está cotizando un múltiplo atractivo atractivo y que muy probablemente debería entrar dinero nuevo por la mejor puntuación de ESG pero es que en los mid terms del guidance no se especificó cuántos años pero digamos dentro de 5 años dentro de 6 años los que sean pues se esperaba que Black Diamond generase unas ventas de 400 millones y Rino unas ventas de 200 300 millones de ventas aquí lo tengo lo tengo girado disculpad Black Diamond sería de los 400 y Rino los 200 millones en comparación a los 215 y los 10 millones que estamos contabilizando en nuestra valoración y de lograr simple este target tirando por la parte baja solamente Black Diamond ya estaría generando el mismo EBITDA que estamos usando en esta valoración y Rino pues podría crear otros 40 millones en EBITDA perfectamente es decir que estaríamos teniendo no solamente un negocio barato sino que tiene la opción de crecer de manera bastante significativa y con un management que realmente es extremadamente capaz y si nos fijamos la empresa pues anteriormente ya ha tenido varias recompras oportunistas en 2015 y 2016 más o menos recompraron prácticamente el 10% de la compañía cuando estaba cotizando aproximadamente unos 7 dólares no menos menos perdón unos 5 dólares aproximadamente actualmente estaría cotizando unos 6 pues en ese rango y en 2018 disculpad realizaron una tender cuando estaba cotizando entre 8 y 7 7,2 dólares con lo cual ahora vamos a tener una empresa que va a tener el 20% del market cap que va a entrar dinero nuevo y que no me extrañaría para nada ver una recompra o ver una nueva adquisición que teniendo en cuenta el track record de la directiva pues seguro que va a ser bastante bastante interesante cuanto menos es decir toda opcionalidad positiva a un precio que me parece bastante bastante atractivo y vamos a saber dentro de poquillo a ver qué tal sucede con las con la oferta de compra por el momento no tenemos noticias pero la empresa ha estado siguiendo todos los pasos para generar la venta del activo con lo cual yo veo bastante bastante muy probable que realmente lo vemos y si la venta no sucede pues tenemos estamos teniendo un negocio que está cotizando a un free cash flow yield de aproximadamente el 9% lo cual me parece bastante bastante atractivo también y esa sería la tesis de por qué hemos entrado en claros actualmente lo que esperamos pues de cerrarse la disculpad la transacción pues veríamos a qué precio y dependiendo del precio y del cuándo se genere pues también vamos a poder ver pues si sigue estos niveles pues a compras que nos ayudarían a aflorar mucho el valor y que entonces querríamos mantener la empresa en cartera o un nuevo negocio que dependiendo de cómo sea la adquisición también consideraríamos si mantenerla en cartera o quitárnosla y esta es la la situación de claros en cuanto vale pues en nuestra opinión bastante 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 más sin dar un rango específico yo creo que como mínimo el doble en mi humilde opinión y aquí estaría pues nuestro resumen en la tesis de claros corporation dicho eso albert te vuelvo a hacer el micrófono y volvemos a hablar de oil sí es que IPCO lo ha hecho un poquito peor publicó resultados y bueno logró una producción promedio 500.000 500.000 ojalá de 50.200 barriles equivalentes de petróleo durante el tercer trimestre y se espera que la producción anual pues supere los 50.000 o sea superan el guidance como siempre under promise over deliver es la premisa de IPCO y la verdad que ha ido bastante bien el desarrollo de la frase 1 de BlackRock en Canadá pues avanza según lo planeado con costes y plazos en línea las expectativas y además vendió propiedades en un core en Canadá por unos 17 millones de dólares que las van a destinar a las recompras ¿de acuerdo? Mike Nicholson nuestro amado Mike Nicholson se retira de CEO y pues a principios al final a principios del año que viene William Blundin pues es actual CEO asumir el cargo de presidente y de CEO así que bueno Mike Nicholson te echaremos de menos lo ha hecho muy bien con la compañía y veremos al William a ver como tiene las ambas Lundin pues esperemos que lo haga bien además esto es importante es que han aprobado una recompra de acciones la siguiente recompra van a recomprar el 6,5% de las acciones y sería aproximadamente el 10% del float que tiene público entonces pues bueno la empresa no está en una mala situación ¿de acuerdo? de hecho sabéis que tiene unos 500 millones en caja y esto le da una flexibilidad muy grande hicieron unos cuantos hedges y con estos hedges pues van a recibir están por encima del precio actual me parece y bueno esto te da cierta estabilidad para financiar el proyecto de BlackRock y con los 500 millones en caja pues oye si baja mucho el precio del petróleo y tienen problemas tienen bastante cash para hacer frente a los pagos para seguir con las recompras y para seguir financiando el proyecto de BlackRock hasta que pase la tempestad así es una empresa en una posición sólida y por eso pues la sigamos manteniendo en cartera porque es una muy buena empresa es una empresa que ha sabido hacer compras al momento adecuado compras de activos y bueno la gestión es muy buena de hecho la Loaning Petroleum que luego pasó a ser Loaning Energy ya es parte de Orron joder a nivel de composición lo hizo como Amazon y ha sido una empresa petrolera así que bueno una buena gestión de capital en este tipo de negocios pues puede darte muy buenos resultados Marci Totalmente de acuerdo y a ver si se cierra la venta ya de Ascential y podemos volver a reinvertir en IPCO a pesar que mi odio hacia esa empresa va a seguir siendo eterno pero bueno si nos da alegrías para la cartera pues bienvenida a pesar que sea con dolor y con lágrimas dicho esto Albert no sé si nos puedes despedir que a mí ya me está costando bastante hablar y ahí ya cerramos el programa Sí pues esto ha sido todo por el programa de hoy esperemos que os haya gustado y aportado valor recordad que si queréis crear una cartera puedes hacerla en portfolioinversion.com para hacer vuestro seguimiento de forma gratuita y además recibiréis nuestro newsletter todas las semanas para leer nuestros análisis en analysisinversion.com y os recomendar también que os suscribáis a este canal dejéis un like y activéis la campanita con esto nos despedimos muchas gracias y recordad bye adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo